Son ciclayos para bailar y gozar Báilalo Perú, gozalo Ay, quiéreme de poco Pero que no me dé cuenta Y que nadie se va Ven y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amárame Ay, díte que no te gusto Dame una mirada y luego vuélvete de la luz Y sin querer Búscame y déjame Llámame pero no me hables Déjame y enfójame Amárame Cúrame De hacer una media poco, poco, poco Cúrame De hacer una media poco, poco, poco Amárame Amárame Ahí Quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame Ven y pierdes la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Amárame, dame la realidad Dime la verdad y luego vuélvete de la luz Tómame el oír de ti Cúrame, dame la verdad y luego vuélvete de la luz Cúrame, dame la verdad y luego vuélvete de la luz Cúrame, ya férmame, ya cuco, cuco, cuco Cúrame, ya férmame, ya cuco, cuco, cuco Amarme